¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal All About Naturad y Única y hoy deseo enseñarles cómo hacer una mayonesa vegana usando las semillas de girasol. En primer lugar tienes que dejar las semillas en remojo la noche anterior. Vamos a usar un ajo, limón, al gusto, sal, al gusto también suyo. Puedes usar azúcar blanca o azúcar negra, cebolla, la mitad de la cebolla, aceite de oliva y semilla de girasol. Veamos. Con un colador vamos a descartar el agua y esa agua la vamos a botar y la vamos a reemplazar con una nueva. Con cualquier tipo de batidor usted puede hacer esta mayonesa. Así que vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a agregar media taza de aceite de oliva, un limón, media taza de agua, un ajo. Solamente usé un ajo para no tener el olor fuerte. Y ahora vamos a dejar mezclar por 30 segundos. Según la cantidad usted varía los ingredientes. Además usted le puede agregar un poquito más de agua como estoy haciendo para que quede la mezcla más suave. Como es primera vez que ustedes van a hacer esto pueden usar menos sal a tu gusto. Y como pueden ver aquí está mi mezcla. Mi mezcla me quedó un poquito amarillita o cremita porque usé azúcar prieta, azúcar negra. Pero si usted usa azúcar blanca le quedará más blanquita. Aquí pueden ver. Espero que le gusten. Y no dejen de suscribir mi canal y darle like. También me pueden seguir en Facebook y en Instagram. Gracias. Gracias.